hola hola mi nombre es John Henry Contreras hoy me encuentro en la estación de autobuses de Granada y los voy a llevar a Montefrio vamos a hacer un paseo por uno de los pueblos más hermosos de España hola hola mi gente guapa sean bienvenidos a un nuevo vídeo de este subcanal preferido mi nombre es John Henry Contreras y hoy me los traje a uno de los mejores pueblos de la ciudad de Granada bueno les cuento que ya hemos llegado a Montefrio como pueden ver no hay terminal de buses es una paradita ahí pequeñito y por ahí está el lugar que donde vamos a ir un mirador espectacular en estas vistas señores está bellísimo me encantan las casitas y en España son sus jugadores con sus balconcitos muy chévere algo muy particular aquí en España que te vas a encontrar son las calles así señales este es como el parque, parqueadero del suelo aquí nada, las huellas, mira eso, es una piedra voy a regresar y vamos a la iglesia principal esta es la mejor panorámica de Montefrio mire que hermoso lugar, ahí está la iglesia principal y esta que está arriba era la antigua iglesia Montefrio es conocido por su impresionante patrimonio arquitectónico entre el que destaca su iglesia parroquial y la antigua fortaleza que en el pasado sirvió como defensa frente a los ataques invasores a uno de los giradores que tiene en este lugar se llama Mirador Las Peñas, vamos para allá, vamos a subir un camino empedradito, está bonito y también está bastante inclinado, así que vamos a darle por aquí veo muchas plantas aceitunas, las pueden ver ahí, estas son unas aceitunas como moraditas pero por aquí vamos a tener las mejores vistas de este lugar, está bastante inclinadito pero el día está maravilloso, para hacer unas buenas tomas, así que vamos camino está bonito para subir a pie, está empedrado como lo ven, está muy elegante y aquí vamos, en la parte de allá pasa la carretera, como pueden ver bienvenidos a este hermoso mirador vamos por aquí, vamos por aquí y miren eso, como se ve el pueblo brutal, brutal esto se llama, se llama mirador francisco hagamos lo pueden ver, así está, y ahí está en el peñón, por allí, todo lo que es la parte de peña, de cerro, se ve sembradío, aceitunas y bueno, la verdad no sé qué tanto cultivamos, y la mayoría es aceitunas plantas de olivo, y ahí se ve la iglesia principal lamentablemente no pude ingresar porque tiene se entra hasta la una y media, de diez y media a una y media y pues son las dos de la tarde y me pude ingresar pero sí que voy a darle una bonita vista de aquí y a ese otro mirador vamos a ir luego, mira como se ve espectacular esto por ende fue catalogado como National Geographic como uno y los diez pueblos con los mejores miradores del mundo nada más y nada menos, miren esto miren que es hermoso Montefrio es un municipio en la provincia de Granada, en la ciudad autónoma de Andalucía, España este pintoresco pueblo se encuentra en una colina rodeada de montaña su historia está marcada por varios periodos clave desde la prehistoria hasta la edad contemporánea belleza de vista, mira esto está super brutal, este lado mira como se ve el pueblo, hermosísimo este es un mirador brutal, ese que está allí, ahí vamos a subir, lo vamos a subir luego también está brutal, le vamos a hacer unas tomas de ahí y aquí hay como un estilo marco de cámara, si lo pueden observar y tú puedes hacer una buena foto de este ángulo, puedes hacer una foto chévere y también se ve allí, como pueden observar allí, aquella casa es una casa que se ve habitada porque hay ropa secándose afuera y esto es justo debajo del peñón y todo ese caminito que viene hacia al lado del peñón, como por las tetras y nada pues llega hasta aquí y se ve que es la antigua casa se ve que era hecha con madera, se ve claramente que era con madera y aquí, de frío, hay una entrada al mirador Peña que señaliza aquí, como pueden observar tienen que poner cuidado con este aviso ahí dice, mirador National Geographic pues para allá vamos mira que bonito ese balcón lleno de rosas, de plantas, de todo el personal Geographic reconoció el pueblo de Montefrio como uno de los diez pueblos con los mejores miradores del mundo por ende, quiso este reconocimiento y para muestra un botón como se ve este lugar espectacular súper recomendado, me encanta, de verdad está muy bonito y nada pues, si quieren visitar pueblos bonitos con los mejores miradores pues visita Montefrio Montefrio, te espero y es un destino turístico que atrae a quienes buscan conocer la historia y los paisajes de Andalucía en el año 2015 Montefrio fue incluido por la revista National Geographic como uno de los pueblos más bonitos de España lo que lo ha contribuido a su fama en los últimos años y así se ve desde este punto mira que hermosura y este es el pueblo de Montefrio está catalogado como uno de los diez pueblos con los mejores miradores del mundo miren cómo está espectacular miren cómo se mira y este marco que te puedes tirar una foto súper espectacular gente llega a la parte alta donde está la igreja pero no pude, dice que no hay acceso a la cabra y nada pues hasta aquí he llegado, estoy sudando, he subido mucho y nada pues contale que hasta aquí ha llegado este recorrido de este pueblo circular aquí en Montefrio y miren esas hermosas vistas tan brutales como se ve todo esto por allá se ve la iglesia y todas las casitas blancas los cultivos de este lado y de este lado la fortaleza árabe un antiguo castillo que habían hecho los árabes para defenderse de los cristianos hemos llegado a la corte final de este video no olviden suscribirse darle un like dejar un comentario cualquier pueblo que me puedan sugerir de aquí de Granada a España cerca de Granada pues estaría muy bien chao chao espero les haya gustado el contenido nos vemos en el próximo bye bye